Don Calixto González es un agricultor del municipio de San Simón, departamento de Morazán. Cultiva una manzana y media de maíz. Sus tierras ya fueron sembradas. Ahora espera poder obtener buenas cosechas. Pues ahorita como va empezando el invierno va todo regular. Se le adquiría tal vez algún motivo de los inviernos o de las plagas dependiendo la llovedera. Los expertos en el tema han pronosticado que se tendría un invierno nada alentador, es decir, una estación con poca lluvia, lo que vendría a afectar los cultivos tanto de maíz, maicillo y frijol. Para apalear un poco la situación o estar preparado ante cualquier escasez, los agricultores que están dentro de los programas del PMA podrían ser beneficiados con una aseguradora de subsidio. Me parece excelente en este sector de nosotros porque al final nosotros el año antepasado tuvimos pérdidas y no hubo resultado de nada. Por ejemplo, lo que se tocó ahorita en la reunión que tuvimos, se tocó algo excelente porque es para un bien, por un sí de cómo vengan los climas. Si viene bien, pues gracias a Dios también la misma cosa se espera, que no vaya a haber algún problema y si viene mal, pues ya estamos preparados. De acuerdo al alcalde de esta localidad, Natanael Fuentes, alrededor de 518 agricultores serán los beneficiados. A los agricultores de nuestro municipio, más que todo aquellos que han sido beneficiados con el programa que están incluidos en el PMA, el día de hoy se les ha comunicado que se les va a pagar un tipo de seguro. Eso viene a beneficiar por cualquier evento que pueda suceder, ya que en el caso de los cultivos no puedan funcionar, ya sea por exceso de lluvia o por falta de lluvia. Bueno, pues esperamos que sean buenas y que el invierno, que la lluvia nos ayude bastante para que no se nos vaya a secar el cultivo. El subsidio para los que están dentro del programa del PMA se realizará según las afectaciones, es decir, que los beneficios pueden ser económicos o con productos. Con imágenes de Johnny Wilson García, Benel Castillo, Noticiero Telemas.